Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, buen día a todas y todos. Deseo que estén bien, sobre todo con salud y energía para seguir trabajando por nuestros sueños. Damos la bienvenida al espacio de tutoría y orientación educativa de Aprendo en Casa. Hola, Katy. Y bienvenidas, chicos y chicos de quinto de secundaria. Es un placer reencontrarnos y compartir este espacio con ustedes. Sí, Luis. Todos aprendemos a través de las interacciones con nuestros adolescentes que, desde diversas partes de nuestro país, nos comparten sus anécdotas, historias y siempre saludos. Y eso nos genera, pues, un boom de emociones gratas. Ay, sí. Así es, Katy. Me encanta. Particularmente cuando nuestros estudiantes nos comparten un pedacito de su región, su provincia o su distrito. Así es, Luis. Damos nuestras gracias e iniciamos el programa con esos saludos que tanto nos gustan y hace que nuestro corazoncito y mente se vaya por todo nuestro Perú. DJ, por favor, póngame los saludos. Hola, amigos de Aprendo en Casa. Un gran saludo desde Comas. Les cuento que vivo con mis padres y abuelos. En estos días que estaban más tiempo juntos, he compartido cosas muy interesantes con ellos. Me han contado sus experiencias de adolescente, sus pasatiempos, sus soluciones, en fin, muchas historias. Ellos se sienten felices de enseñarme y contarme cosas nuevas y yo siento que cada día los admiro más. Espero que mi historia ayude a otros amigos a valorar a sus abuelos. Un gran abrazo virtual a mis profesores y compañeros del colegio. Chao. Hola, soy Karin Navarrete Rodríguez, de la institución educativa Jorge Basá de Roma, de la región Piura Suyana. Estoy en quinto de secundaria y mi promo está con las pilas súper puestas, ya que es nuestro último año y queremos aprovechar al máximo las enseñanzas de nuestros maestros. Saludos, porque todos juntos aprendemos mejor. ¡Qué grato escucharlos y saber más de ustedes! Sí, es verdad. Eso nos dice que nuestros adolescentes están atentos y nos acompañan. Nosotros estamos aquí y juntos vamos caminando en esta etapa de vida. Cierto, Katy. Nunca estamos solos. Además, una de las tareas importantes que tenemos como seres humanos es socializar, aprender a convivir. Y no solo implica expresar lo que sentimos, sino también reconocer las necesidades emocionales de los demás. Y hoy abordaremos este tema que es vital para crecer personal y socialmente y ser mejores cada día. ¿Ya saben a qué me refiero? Gestionamos nuestras emociones. ¡Qué interesante, Luis! El tema dará mucho de qué hablar. Este espacio es para nuestras chicas y chicos de quinto de secundaria. También está la familia y todo aquel que se una a esta secuencia radial. ¡Bienvenidos y bienvenidas! Katy, para hablar de bienestar emocional, vamos a reconocer que hay factores que influyen en nuestros estados de ánimo y expresión emocional. Es increíble como nuestra memoria evoca pasajes de nuestras vivencias a través de la música, de fotografías, de colores, sonidos y aromas, en fin. Hay muchos estímulos que pueden favorecer nuestros estados de ánimo, como que también pueden retraerlos o bloquearlos. Hoy nos acompaña Sergio. Él vive con sus hermanos mayores en la ciudad de Ica. Escuchemos su historia. Hola amigos, Katy y Luis. Muchas gracias por permitirme compartir mi historia. Les cuento que hace tres años vine a esta ciudad a vivir con mis tíos y primos. Y aunque son muy buenos conmigo, la verdad extraño mucho a mis padres. Más ahora que no puedo ir a visitarlos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no estoy con mis padres? Porque nuestra situación económica estaba muy mal. Ellos habían perdido la cosecha del año y tenían muchas deudas. Así que pensaron que estaría mejor aquí, estudiando la secundaria. Lo cierto es que me cuesta mucho hablar de mis cosas. A veces tengo horas de llorar y cuando hablo con ellos les digo que estoy bien para que no se preocupen. Pero la verdad, los extraño mucho. Y algunas veces cuando mi tía me pregunta, ¿qué tienes? No tengo confianza para aguantarle mis cosas. Me cuesta mucho trabajo hablar sobre mí a otras personas. Gracias, Sergio, por compartirnos tu experiencia que nos va a ayudar a comprender nuestras emociones y cómo repercuten en nuestras actividades diarias. Así es, Katy. Es importante encontrar espacios y personas con quien hablar de lo que nos sucede y poder encontrar soluciones. Ahora vamos a escuchar la historia de Isabel. Ella es de Cajamarca. Hola, amigos de Aprendo en Casa. Me llamo Isabel, pero en mi casa me dicen Chabela. Quiero contarles que hace unos meses tuve una discusión muy fuerte con mi hermano mayor. Somos tres hermanos en casa, dos varones y yo, la única mujer. Siempre me he llevado bien con mis hermanos. Siento que ellos me quieren un montón. Pero un día, cuando llamó la enamorada de uno de mis hermanos, de broma le contesté haciéndome pasar por su amiga Rita. Y bromeando, le dije, Jesús, apuérate, ya nos vamos. Y su enamorada me cortó. Luego se peleó con mi hermano y él se molestó mucho conmigo. Siento que una broma, aunque reconozco que haya sido una broma pesada, haya ocasionado esto y mi hermano ahora no me habla. Lo cierto es que eso me hace sentir muy mal. Y no sé cómo acercarme a mi hermano, pues yo lo quiero un montón. Y él es súper bueno con todos en casa. Gracias, Isabel. Pues sí, algunas bromas pueden afectar las relaciones. Lo importante es que tú y tu hermano se conocen bien y seguro que esta situación pasará. Así es, querida Isabel. Sé que pronto encontrarás un espacio para aclarar las cosas y reconciliarte con tu hermano. Bien, y ahora reflexionemos sobre estas historias a través de las siguientes preguntas. Vamos en cuenta regresiva. Tres, dos, uno. ¡Listo! ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Por qué crees que a muchos adolescentes y personas les cuesta expresar sus emociones? Segunda pregunta. ¿Será verdad que muchas veces nos expresamos más con el lenguaje corporal que con las palabras? Tercera pregunta. ¿Habrá diferencias entre los varones y las mujeres para expresar sus sentimientos y emociones? Cuarta pregunta. ¿Crees que Sergio debería hablar con sus tíos de lo que le está sucediendo? ¿Qué puede hacer Chabela para restablecer la comunicación con su hermano? Luis, van llegando algunas respuestas de nuestros estudiantes y veremos qué opinan y sienten respecto a las historias de Sergio e Isabel. Voy a leer las respuestas. ¡Perfecto, Katy! ¡Te escuchamos! ¡Adelante, por favor! Para la primera pregunta, Sofía opina que a muchas personas, y en especial a los adolescentes, les cuesta expresar sus emociones. Muchas veces creemos que por ser nuestra familia deben saber qué nos sucede, pero lo cierto es que si no se los contamos, no podrán comprendernos. Mi profesora nos aconsejaba que si no podemos hablar sobre algo, lo podemos escribir y esto nos ayudará a ordenar nuestras ideas para luego dialogar con alguien de confianza. Y tenemos la respuesta para la segunda pregunta, y es de Joaquín. Joaquín nos dice que a veces con nuestro cuerpo comunicamos más que con las palabras. Por ejemplo, cuando conversamos con alguien esperamos que nos escuchen y nos miren a los ojos, pero a veces no es así. Puede ser que las personas con quienes queremos hablar se encuentren ocupados con su celular o simplemente sentimos que no nos escuchan y la expresión de su cara es de indiferencia. Eso también sucede en la casa y duele mucho. Por eso creo que la expresión corporal nos dice mucho de nuestras emociones y hay que estar atentos. Interesante, Katy, lo que nos dice Joaquín. Bien, ahora vamos a leer la respuesta de Janet, quien nos responde la tercera pregunta. Ella nos dice que sí ve diferencias en cómo expresan emociones los hombres y las mujeres. Por ejemplo, dice, las mujeres son más expresivas, fácilmente pueden llorar o protestar cuando hay algo que no les gusta. Y esta forma de expresar sus emociones la aprendemos en casa, en los medios de comunicación y en la escuela. Además, siempre se espera que los hombres sean fuertes, que no deben llorar o decir cómo se sienten, porque no siempre se les permite. Creo que tanto hombres como mujeres debemos aprender a reconocer y expresar cómo nos sentimos. Eso hará que tengamos relaciones más armoniosas. Interesante respuesta, Janet. Y es verdad, aún tenemos que ir cambiando algunos patrones culturales y desterrar esta idea que los hombres no pueden llorar o considerar que las mujeres son más sensibles. Lo cierto es que todos sentimos y compartimos diferentes emociones y éstas deben ser atendidas y trabajadas para estar saludables y expresar con libertad, sin tener que reprimirnos por el que dirán. Saber buscar los espacios y las personas adecuadas para hablar con ellas es muy importante. Bien dicho, Luis, la respuesta de Janet es muy valiosa, pues a veces nos dejamos llevar por los perjuicios o lo que puedan pensar los demás y no expresamos lo que realmente sentimos. Tomemos en cuenta que lo que nos suceda internamente pueda afectar nuestras interacciones. Bien, ahora veremos qué nos han escrito para responder la cuarta y última pregunta. Así es, Katy. Y para la cuarta pregunta tenemos a Fabián. Él nos cuenta que en el caso de Sergio, debe de buscar un espacio para hablar con sus tíos, ya que reconoce que lo tratan bien y debe de tener más confianza con ellos. Por otro lado, hoy en día, con la ayuda de los celulares, podemos hablar con nuestros seres queridos. Por ello, que Sergio trate de comunicarse con más frecuencia con sus padres, que valore que tanto sus padres como sus tíos buscaron una mejor educación para él. Y en el caso de Isabel, que no se sienta mal, pues cuando hay confianza en las parejas, saben comprender las bromas. Y que lo importante es que ella aclaró la situación con su hermano y con su enamorada y pronto se superarán los malos entendidos. Además, ella debe entender que su hermano está triste por el distanciamiento con su enamorada. Luis, me ha encantado escuchar a Fabián y saber que todo tiene solución. Ahora vamos a brindar algunas definiciones y conceptos claves para reflexionar sobre cómo funcionan nuestras emociones y qué sucede con ellas. Cómo ser más empáticos para ir generando mejores espacios en nuestra convivencia familiar y amical. Bien, Luis, eso es importante. Primero, saber que las emociones son inherentes a nuestra naturaleza y que estas son reacciones y o pulsaciones que se manifiestan a nivel fisiológico, psicológico y conductual. Las emociones son intensas, pero de corta duración. Las emociones están íntimamente ligadas a las diversas actividades que ejecutamos, en las decisiones que tomamos, en las formas en las que resolvemos situaciones y, en especial, en cómo registramos y utilizamos nuestra memoria. Por lo tanto, es importante que sepamos reconocerlas, trabajarlas y valorarlas, porque todas, absolutamente todas, son necesarias. Por ello, recordemos las seis emociones básicas. Tristeza, alegría, miedo, ira, aversión y sorpresa. Cierto. Por eso, muchas veces interactuamos con las personas y estas responden según su estado de ánimo y eso está regulado, además, por sus emociones. Y eso nos afecta de manera positiva o negativa en nuestro bienestar, en nuestra salud emocional, la cual es importante mantenerla y aprender a cuidarla y establecer patrones adecuados de convivencia saludable. Así es, Luis. Cuando no se trabaja o reconoce que emoción nos está afectando, a la larga pueden generarnos problemas de conducta, ansiedad, estrés, fobias o miedos. Es verdad, pues, Katy, y no es tan simple como se creía. Hoy se sabe, por diversos e importantes estudios de investigación, que las emociones son tan importantes como los alimentos que ingerimos diariamente. Así que tendríamos que evaluarnos para saber qué tan nutridos o desnutridos estamos emocionalmente. Ay, Luis, eso sí es sumamente importante. Cierto, Katy. He leído que cuando no logramos reconocer nuestras emociones o hemos sido censurados por expresarlas, podemos llegar a reprimirlas y generar un bloqueo emocional. Ese bloqueo se presenta cuando queremos alejar emociones o sentimientos que nos lastiman, limita nuestra empatía y genera conflictos en nuestras relaciones, especialmente con la gente que más queremos. Sí, Luis. Lo que nos has compartido es importante. Por eso es frecuente escuchar a algunas personas que cuando le preguntan por determinadas etapas de su vida, nos manifiestan que no lo recuerdan. Y es que la mente suele bloquear situaciones dolorosas. Cierto, Katy. Y eso se trabaja con terapeutas expertos. Lo importante en este programa es promover el conocimiento de las emociones y que puedan reflexionar sobre su importancia. Asimismo, que sepan que éstas influyen en nuestras relaciones cotidianas. Cierto, Luis. Y otro aspecto importante es acerca de la cultura y creencias sobre las atribuciones que le dan al hombre y a la mujer. Esas expresiones erradas de creer que el hombre no puede llorar porque debe ser siempre el fuerte, el valiente, el que cuida y protege. Y otro, que consideren a la mujer como la única en ser expresiva, habladora o frágil, que es la que debe brindar cariño o demostraciones de amor. Estas valoraciones son equivocadas y debemos ir cambiando para aprender a vivir en una sociedad más justa. Hoy sabemos que hombres y mujeres sentimos, aprendemos y reconocemos la importancia de expresar nuestras emociones. Sí, Katy. Por esas creencias, limitan al hombre a sentir y expresar libremente sus emociones como la tristeza, el llanto, el miedo, la vergüenza, etc. Ah, y recuerden que es importante organizar sus trabajos y anotaciones de los temas que trabajamos en su portafolio de tutoría. Gracias, Luis, por recordarles a nuestros adolescentes la importancia de tener todo ordenado en sus portafolios. Bien, viene la actividad del día de hoy. Esta consiste en deliberar y recordar un momento en el que hayas sentido una emoción muy fuerte e intensa y qué has hecho con ella. Recuerda cómo te afectó y quiénes estaban involucrados. Me gusta este momento porque a través de las actividades que se trabaja vamos cristalizando nuestros saberes. Cómo te sientes al recordarla y también cómo actuaste o respondiste a esa emoción. Para ello, les voy a pedir que respondan las siguientes preguntas. Primero, en la situación que recordaste, ¿qué emoción fue la que experimentaste y cómo te afectó a ti? Repito, ¿qué emoción fue la que experimentaste y cómo te afectó a ti? Segunda pregunta, ¿de qué manera repercutió esa emoción en tu relación con esa persona? Repito, ¿de qué manera repercutió esa emoción en tu relación con esa persona? Y una última pregunta, por lo que hemos compartido, ¿crees que hayas experimentado un bloqueo emocional o alguien de tu familia lo presenta? ¿Crees que hayas experimentado un bloqueo emocional o que alguien de tu familia lo presente? Bien, esperamos que estas preguntas los invite a analizar, reflexionar y valorar sus experiencias emocionales y darles sobre todo la debida atención. Ah, y los invitamos a compartirnos cómo se han sentido trabajando este tema, utilizando en las redes el hashtag Aprendo en Casa. Cati, hemos llegado al bloque Inspírate. Tengo mucha curiosidad por saber la historia que nos has traído hoy. Pues sí, Luis, también me emociona ya que el invitado de hoy es un padre de familia que nos quiere compartir su experiencia con adolescentes. Especialmente porque tiene dos hijos adolescentes, uno de 17 años y el menor de 16. Ambos aún estudian. Y su relación con ellos es muy cercana y de confianza. ¿Están listos para escuchar el mensaje? Claro que sí, Cati. Bien, aquí va. Me llamo Ángel y agradezco a los amigos de Aprendo en Casa que me brinden el espacio para compartir este pequeño mensaje con las chicas y chicos que están por terminar este año. Quiero decirles que ser padre de dos adolescentes me ha enseñado mucho sobre cómo comunicarme con ellos, entender la diferencia que hay en sus caracteres y reconocer el momento preciso para dialogar con ellos. Ya que, por el trabajo que tengo, no siempre estoy con ellos. Y el mayor tiempo la pasan con su mamá, mi esposa. Y a pesar de eso, siento que tienen confianza conmigo y muchas veces me siento triste cuando estoy mucho tiempo fuera de casa. Yo vengo de una familia en mi edad, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Y me formaron con mucha rigidez. No había espacio para las opiniones y menos de los muchachos. Yo no recuerdo que mi padre nos abrazara o nos besara. Mi padre era un hombre rudo y daba órdenes. Mi madre, enfermera militar, era muy ordenada. Pero no nos permitía quejarnos, mucho menos a los varones. Todo eso hizo que yo tuviese dificultades para expresar mis emociones y esto me reclamaba mi esposa. Pero tuve la oportunidad de conversar esa situación con ella y con unos amigos y pude saber que, si bien esa forma de ser era aprendida, también podía aprender a experimentar nuevas formas de trato. Ese fue el inicio de mis cambios. Cuando nació mi primera hija, la vida me cambió, pues yo me propuse ser más cariñoso y expresivo. Por ejemplo, yo le cantaba, la peinaba, hacía sus trenzas y conversaba mucho con ella. Y cuando nació mi segundo hijo, mi conexión con él fue mucho más fluida. Ambos aprendieron a jugar fútbol, a jugar con utensilios de cocina y muñecos. Nunca hice caso a los comentarios de algunos amigos que me decían que yo les consentía demasiado. Lo que quiero decirles con esto es que todos podemos cambiar, aprender y ser mejores. Que si sus padres actúan de forma que no les agrada, ármense de valor y conversen con ellos. Les aseguro que cuando los hijos nos hacen saber qué les está pasando, nos hacen reflexionar. Los padres podemos cambiar. Guau, qué interesante relato y experiencia la que nos ha compartido Ángel. Y sí, es cierto, todos podemos aprender y no justificarnos en que ya somos adultos. Entonces ya nada ni nadie nos puede cambiar. No pues. Estoy convencido que si bien la forma que nos criaron o formaron influye mucho en nuestra forma de ser, también es cierto que tenemos la posibilidad de aprender o desaprender aquello que nos limita. Y qué mejor que si lo hacemos por nuestros hijos. Por uno mismo o por una misma. ¡Cati! ¡Oh, mira qué hora es! Desde Cabina nos informan que ya estamos en el bloque final del programa. Cierto, con ese tema tan interesante se ha pasado el tiempo rápidamente, Luis. Es verdad, pasó volando. Así que vamos a brindar un repaso de nuestro tema a través de ideas fuerzas. Así que, comencemos. Primero, las emociones son expresiones intensas y de corta duración que se expresan en nuestros comportamientos y pensamientos. Segundo, es importante reconocer y regular y expresar nuestras emociones. Todas son importantes y no hay emociones buenas o malas. Dentro de ellas destacan la alegría, la sorpresa, la ira, el rechazo, el miedo y la tristeza. Tercero, si no logramos expresar nuestras emociones, éstas pueden afectar nuestra salud física y socioemocional, generando trastornos en el sueño, la alimentación y cambios de humor bruscos. Incluso, trastornos más graves que deben ser trabajados con el apoyo de especialistas. Así es, Luis. Y antes de irnos, les recordamos que pueden volver a escuchar nuestros programas. Eso es bueno. Y lo pueden hacer a través del canal de YouTube, de Perú Educa y en la cuenta de Spotify del Minedo. Abrazos virtuales y hasta la próxima semana. Chau. Chau. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero